El cabello grueso tiene muchos beneficios, pero si algo se complica con el cabello grueso es peinarlo. Hola que tal, yo soy JM Montaño y si me quieres ayudar por favor suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ayúdame por favor a hacer crecer este canal, así que recomiéndalo a más de tus amigos, conocidos, para que así también ellos estén cuidando su cabello y lo tengan increíble y todos seamos unos hombres con una melena larga bien cuidada. El poder controlar el cabello, como siempre se los he dicho, comienza desde la regadera. Los productos que estemos utilizando al momento de bañarnos van a marcar mucho la diferencia al momento de peinarnos. Siempre procura que tus shampoos dejen tu cabello suave, manejable y humectado. Si después al terminar de bañarte sientes que tu cabello quedó seco o incluso pasas los dedos entre tu cabello y se quedan medio atorados, como que no pasan bien ahí en el cabello, quiere decir que no es el shampoo indicado para tu tipo de cabello. Principalmente para cabello grueso es muy importante este punto, porque si tu cabello no se encuentra lo suficientemente suave al terminar de bañarte, eso quiere decir que se te va a complicar muchísimo peinarlo. Créeme que te lo digo yo, que soy de cabello grueso, rebelde y abundante. Y por supuesto no olvides utilizar el acondicionador. Con este paso vas a ayudarte muchísimo a poder peinar tu cabello más fácil. Así como tú me puedes ayudar a mí siguiéndome en mi Instagram para que tengas más consejos a diario como estos de cómo cuidar tu cabello. Te dejo el link en la descripción y mi nombre de usuario aquí para que vayas y me sigas y me ayudes en mi Instagram. Después de salir de bañarte con el cabello húmedo o semi húmedo, vas a aplicar algún aceite o crema para peinar para cabello para que así se te facilite muchísimo más. Recuerda que todos estos pasos que te estoy diciendo es para ir preparando tu cabello para poder peinarlo, que sea mucho más fácil y poder tomarlo mucho mejor. Vamos a dejar que el aceite o la crema para peinar que hayas puesto en tu cabello se absorba por algunos minutos. Y después, sin duda alguna, el mejor aliado que podemos tener las personas que somos de cabello grueso al momento de peinarnos es la secadora. Normalmente las personas que somos de cabello grueso tenemos el cabello rebelde también y somos de mucho volumen. Si tú eres de los que espera peinar tu cabello sin utilizar una secadora y que te quede bien, pues buena suerte porque solamente un milagro podría ayudarte. Ya que hacer el cabello grueso, rebelde y con mucho volumen, tu cabello terminará una de dos opciones. Una, sin poder peinarse y con mucho producto para peinar. O podría ser que dure peinado por algunos minutos, pero después regrese a su forma original y tú te veas despeinado, sin estilo y sin forma en tu cabello. Por eso es muy importante el uso de una secadora al peinarnos. De esta forma logramos tomar mucho más fácil el cabello, pero sobre todo lo que nos va a ayudar la secadora es que va a acostumbrar tu cabello a una posición y estilo para que las próximas veces que te quieras peinar sea mucho más fácil. E incluso en alguna ocasión va a llegar un punto que puede ser que no necesites la secadora todos los días porque ya tu cabello se está acostumbrando y domando al peinado y estilo que le estás dando. Por lo general, casi todos los días vas a utilizar la secadora, pero puede ser que en alguna emergencia no la utilices y ya cuando tu cabello se acostumbró al peinado y estilo pues simplemente ya no la necesitas. Ahora sí, ya que preparamos nuestro cabello, como te lo recomendé previamente en los puntos anteriores desde el baño, el aceite, la crema para peinar, que se absorbiera unos cuantos minutos, ahora vamos a empezar a peinarnos con la secadora. Y vas a empezar a peinarlo de la forma en la que tú quieras llevar. Lo secas y lo acomodas como tú quieres. Y en este punto aún no vas a aplicar tu producto para peinar porque lo arruina todo. Si estás utilizando mousse o cera o cualquier otro producto, espérate. Apenas estamos en el secado y la preparación de tu cabello para poder peinarlo perfectamente. Dependiendo el peinado o estilo que quieras llevar, son las herramientas que vas a utilizar. Ya sea un cepillo, un peine o incluso hasta tus dedos si es un peinado sencillo de llevar. Y dentro de estas variantes de cepillo, peine, pues depende mucho el peinado que quieras llevar. Depende el cepillo o peine que vas a utilizar la forma de él mismo para poder peinar. Una vez que ya terminaste de secar tu cabello y que ya le diste el estilo y la forma que tú querías, ahora sí vas a poder aplicar tu producto para peinar. Y con tus dedos le vas a dar forma. Primero vas a esparcir el producto en tus manos y después lo llevas a tu cabello y le darás la forma con tus dedos. Muy importante, al momento en que estés secando o peinando tu cabello con la secadora, no pongas la velocidad alta, pon la media o baja. Si pones tu secadora en la máxima velocidad, lo que vas a hacer es tener muchísimo volumen al momento de terminar de peinar tu cabello y esto puede ser que se complique un poco el peinado que quieras llevar. Esto depende obviamente si tu peinado lleva volumen o no. Ahora sí que es tu decisión si quieres poner la velocidad máxima o la media o la baja. Comienza a secar tu cabello cuando se encuentra semi húmedo. No esperes a que esté tu cabello completamente seco porque entonces sí ahí será más complicado peinarlo. Ni tampoco comiences a secar tu cabello cuando está completamente húmedo porque te tardarás muchísimo en secarlo y será mucho más complicado estar peinándolo en la forma que quieres. Lo mejor es cuando está tu cabello semi húmedo, es el punto exacto para utilizar una secadora y empezar a peinar y moldearlo. Una vez que ya terminaste de peinar tu cabello vas a pasar de nuevo la secadora con temperatura fría a velocidad baja. Esto es para sellar tu peinado y que te dure por mucho más tiempo. Si has llegado hasta esta parte del video y te han gustado mis consejos, dale like a este video en la manita arriba para ellos saber que te están gustando este video y prepararte más videos para cabello grueso. Los productos para peinar que debes estar utilizando deben de ser de fijación media a alta. Pueden ser cera, gel, clay, tomadas, laca o spray para cabello. Estos son los mejores productos para peinar y moldear cabello grueso y rebelde. Las ceras de preferencia de alta o máxima fijación. Y al final de tu peinado puedes aplicar un poco de laca o spray para cabello para fijarlo mucho más y que no se caiga y no se mueva tanto. Otro punto muy importante es que si tú eres de los que en la mañana cuando se despierta amanece con un nido de pájaro en su cabeza como si estuviera todo despeinado, todo enmarañado y eres de los que no tiene tiempo para bañarse o no se baña por las mañanas para ir a la escuela o al trabajo, apunta este consejo. Porque te tengo el tip perfecto para controlar ese cabello rebelde y grueso. Báyate por las noches y debes de peinar tu cabello. Y no, no hablo de que tengas que hacer todo el proceso de utilizar la secadora, la laca, la cera, esto y el otro. No. Con simplemente aplicar aceite o crema para peinar en tu cabello y después cepillarlo como normalmente sin hacerle la gran maraña. Ya verás que a la mañana siguiente tu cabello estará mucho más controlado y será también mucho más fácil de peinar. Incluso solamente con un cepillo, con tus dedos, con tu cera vas a peinarlo mucho más fácil y no vas a despertar tan enmarañado, ni tan enredado, ni tampoco tan un nido de pájaro en tu cabeza. También algo que tienes que evitar es peinar tu cabello con peines o cepillos con cerdas muy juntas entre ellos. Deben ser con cerdas un poco separadas, tampoco tan separadas, pero pueden ser un poquito separadas, que no estén tan, 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 tan pegadas y compactas entre ellas. Para que de esta forma el cabello pueda entrar y resbalar fácilmente entre sus cerdas y pueda desenredarlo mejor y también pueda peinarse mucho mejor y acomodarse. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado si es que tú eres de cabello rebelde, grueso principalmente y con mucho volumen. Estos son los consejos que te van a ayudar a controlar y peinar tu cabello mucho mejor y mucho más fácil. Y ya sabes muchachón que me puedes ayudar a mí siguiéndome en Instagram. La verdad me apoyarías muchísimo, muchísimo y te lo agradecería muchísimo que vayas y me sigas en este momento a Instagram. Y de igual forma gracias por apoyarme y por suscribirte. Y si no lo has hecho suscríbete por favor porque eso me ayuda muchísimo a mí a crecer aquí en este canal de YouTube y poder traerte más contenido que a ti te va a ayudar sin duda alguna. Así que suscríbete en este momento por favor. Y también por favor ayúdame dándole like a este video para que así YouTube pueda recomendar este video a más personas y también tú puedas ayudar a que este video les llegue a más personas que tienen el cabello grueso y que están pasando por la misma situación que tú que no saben cómo peinarlo, cómo controlarlo y cómo hacer esos peinados que tanto nos gustan. Y resolverle todos sus problemas de peinados. Y también déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de cabello tienes tú si lo tienes delgado, grueso, fino o si lo tienes rebelde o si lo tienes lacio y que se puede manejar súper bien. Déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu tipo de cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Blah!